Hola muy buenas a todos y bienvenidos a cocinando de primero y segundo ingredientes la ensaladilla unos troncos que tengamos buenos de bonito un par de tomates con unos dientes de ajo después vamos a emplear un vaso con tomate frito de sé que podemos tener cualquiera en casa vamos a aprovechar el aceite que teníamos en el carro de cristal en los troncos que venían de bonito y nada después de picar el tomate vamos a comenzar con esta receta disfrutarlo y aprovechar de este momento hasta ahora mismo así que primero lo que hemos hecho ha sido pelarlos y después trocearlo simplemente vamos a continuar ya tenemos listo y ahora haremos lo mismo con el ajo le quitamos el talludito como no tiene corazón lo vamos a dejar así y picaremos finito así que dentro de un momentito vamos a comenzar con nuestra recetinha ahí está hola queridos amigos hibernactas bienvenidos a cocino de primero y segundo en el mismo plato acercaros que os voy a contar lo que vamos a preparar vamos a preparar un marmitaco falso para que nadie se lleve luego sorpresas de lo siguiente tenemos ensaladilla que sería esto la ensaladilla que compramos normalmente que viene una bolsa vamos a ponerle tomate natural y vamos a ponerle aquí unos tacos que tenemos de bonito un poquito de ajo aceite que hemos aprovechado del bote que teníamos de los taquitos de bonito un poquito de tomate y además vamos a emplear un poquito de vino blanco de acuerdo así que sin más dilación vamos a comenzar comenzamos echando el aceite que hemos dicho que vamos a aprovechar ya la sartén la tenemos calentando y agregamos los ajitos como siempre vamos a dorar un poquito y ahora como siempre os digo me encantaría que olieseis lo maravilloso que es este ajito con el aroma que está soltando al bonito que anteriormente teníamos yo con que cojo un poquito de color va a ser suficiente ya le agrego las hojitas de laurel para aromatizar mi marmitaco como ya ha cogido un poquito de color y está soltando aroma también el laurel le ponemos el tomatito el tomate lo vamos a hacer para que nos quede luego una salsa rica y nos quede una salsa sueltita mirad lo veis ya está empezando a hacerse la salsa le vamos a poner ya un poquito de sal y además para que el tomate nos quede en su punto una pizquina de azúcar damos una vueltita tampoco hace falta dejarlo mucho porque ya prácticamente está todo hecho vamos a dejar esto así un par de minutos o tres y en un momentito regresamos venga hasta ahora mismo ya han pasado los tres minutos así que mirad cómo está esto prácticamente se está haciendo la salsa yo voy a dejar que se queden esos trocitos hay de tomate que es lo que me interesa y ahora ya vamos a saltear o vamos a hacer lo que sería la ensaladilla que teníamos antes que decíamos agregamos toda no os preocupéis que luego esto vale cuando se vaya haciendo patata ahora simplemente lo que haremos será que coja todo sabor le volvemos a agregar una pizquita de sal y en este momento ya le vamos a echar el vasito que teníamos preparado con tomate para que el resto de las verduras no suelten todo el sabor y medio vaso de vino así vamos a mover un poquito os quiero enseñar esto mirar es la salsita hay la salsita se está soltando ya así que esto lo vamos a dejar así para que se nos vaya guisando despacito vamos a quedarlo para que nos quede como si fuera a mí sabéis que me gusta que quede poco hecho bueno que quede al dente vale entonces vamos a taparlo otros cinco o seis minutos más para que la verdurita se quede en su punto y después vamos a terminar poniendo encima los troncos de bonito como ya están hechos le damos dos minutitos más y lo tendremos listo para servir así que dicho esto vamos a taparlo con esta misma cazolita que tenemos aquí esta tapadera y vamos a esperar nuevamente cinco minutitos vais a ver que es un plato que en 10 o 12 minutos tenéis listo para servir hasta ahora mismo bueno queridos amigos pues ya estamos terminando este es el último paso que vamos a hacer para la nación de acompañar atención que vais a alucinar pepinillos mirar qué aspecto más buenísimo tiene lo que haremos ahora será colocar los trocitos que tenemos de bonito por encima así vosotros echarlo que os parezca y lo que os apetezca vale cada uno sabrá lo que tiene en su casita solamente es para que para que se caliente como he dicho antes porque ya prácticamente está le bajamos el fuego lo tapamos otros cinco minutos y ya está listo para comer chicos me despido de vosotros dándoos un beso muy grande y hoy mi agradecimiento va para todos los maestros que están en su casa dándole a la tecla para que nuestros hijos puedan seguir estudiando sé que aún lo podemos hacer todos muchísimo mejor me despido dándoos un beso y diciéndoos como siempre que el portazgo es mucho más os espero dentro de muy poquito ánimo y por favor seguir saliendo a las ocho a festejar y a celebrar que es un momento muy importante para muchas personas chao y hasta luego besitos adiós Gracias.